En el colegio está sentado junto a mí y cada día su sonrisa me hace frisas Ya no dejo de pensar en él, en sus ojos color de miel Ya no dejo de pensar en él desde que vi en el recreo Ya no dejo de pensar en él, de repente cambió todo para mí No sé, no sé, por qué será, será que estoy enamorada No sé, no sé, por qué será, será que estoy ilusionada No sé, no sé, por qué será, que siempre estoy pensando en él Porque, porque, porque será Por las tardes su llamada siempre esperó Y la tarjeta que me dio siempre la llevó Ya no dejo de pensar en él, en sus ojos color de miel Ya no dejo de pensar en él desde que vi en el recreo Ya no dejo de pensar en él, de repente cambió todo para mí No sé, no sé, por qué será, será que estoy enamorada No sé, no sé, por qué será, será que estoy ilusionada No sé, no sé, por qué será, será que estoy enamorada No sé, no sé, por qué será, será que estoy ilusionada No sé, no sé, por qué será Y siempre estoy pensando en él Porque, porque, porque será No sé, por qué será